hola saludos mi gente como les dije bueno aquí estamos probando Forgotten Reuniverse que se estrenaba hoy su beta va a ser hoy mañana y pasado les cuento que yo no me dieron acceso o sea no sé yo entregue yo hice mis cuestiones con tiempo pero no fui seleccionado pues algo aleatorio sigue malo con nuestro amigo Legner que siempre le hablo de él que está metido en todo de Ronnie me prestó su cuenta y bueno vamos a crear aquí un personaje en su cuenta para ver cómo comenzamos en el juego básicamente aquí el personaje te dan varias opciones tú le vas cambiando la carita el cuerpo le coloca su nombre puede colocarle un nombre compuesto por dos bueno este vídeo y ahorita va a ser como un vídeo una review tutorial vamos a estar haciendo el tutorial que es un poquito un poquito complicado quizás para algunos porque está en inglés y te voy a mostrar cómo se hace el tutorial cómo se pelea lo básico para que veas para que cuando puedas tener acceso a este juego dentro de poco cuando ya salga para todos que no sea solamente un grupo seleccionado pues ya tú tengas una idea de qué viene porque este juegazo créeme que yo creo que va a ser el próximo top de Ronnie va a estar luchando contra píxeles va a estar luchando contra Lumiterra pero yo le tengo como que más un poquito de fe más a este que Lumiterra todavía píxeles no píxeles sabemos que va en decaída bueno aquí comenzamos aquí nosotros comenzamos hablamos con ese tipo de los pelos engrinchados que está por ahí que se llama Alberto y nos va a estar diciendo aquí los controles para que no nos quedemos estancados cómo caminar cómo hacer esto puede ser con el clip interactuar el inventario el mapa y todas esas clases de el teclado básico que hay que hacer que tienen que ver a ese señor que está por ahí lo que es ese de pelos engrinchadito llamado Alberto ustedes lo van a necesitar durante todo este rato en este tutorial le van a enseñar a hacer varias cosas la que me está gustando mucho el juego voy a probarlo bastante todo lo que pueda entonces lo primero hablamos con él te va a salir una flechita que esa flechita te indica para dónde debes caminar más o menos o sea te indica hacia dónde tienes que ir aquí tenemos que ir a la forja es lo primero que tenemos que hacer ir a la forja y para entrar le damos a la flechita que está en el piso pensé que se entraba así normal y tal no nos paramos se da cuenta aparece una flechita en el piso y a esa flechita le damos clic y listo ahí entramos aquí está el signo de exclamación para ir hablando con Alberto y éste nos va a decir que vayamos a forjar una arma un equipamiento y dice que existen dos tipos de materiales los que obtenemos así los materiales físicos que lo obtenemos recolectándolo pues los materiales especiales espirituales que los recogemos de los monstruos que vamos a matar venimos para acá arriba para la forja y vamos a crear esto y aquí se pueden crear algunas cositas hay varias cosas y donde crear la forma para crear equipamientos y donde crear hechizos hay donde crear otras cuestiones donde equiparse los hechizos donde crear los récitos para los hechizos hay varios hay muchos sitios acá esto que le estoy mostrando es el tutorial se los muestro porque si es algo largo te enseñan varias cosas y no vas a ver dónde a veces pueden estar los sitios lo que te están mandando bien ya tengo mi equipamiento entró acá en mí en mi inventario y vamos a buscar nos están dando un pequeño tutorial del inventario aquí me gusta porque cuando colocas el clic encima de alguna de las stacks secundarias te dice para qué sirve que hace que aumenta y esa clase de cosas nos venimos aquí arriba donde están los equipamientos que nosotros necesitamos que no que se pone nuestro mago recuerde que son magos los que tenemos vamos a que equipar y nos equipamos el que acabamos de crear y del lado derecho aquí aparecen como lo que él te da algunas cosas extra que él te da venimos ahí y hablamos otra vez con albertico y ahora nos manda a hacer otra cuestión ese alberto va a estar mandando a uno cada rato hace todo ustedes denle y denle clic rapidito tan 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 yo porque me estaba leyendo yo demorarse un poquito porque estaba leyendo para entender lo que me decía y ahí mira ya después ustedes básicamente lo que tienen que hacer para utilizar esa flechita azul que te debajo de ustedes ustedes van mirar y van bajando hasta aunque ya saben cómo se puso así para arribita ya sabemos que tenemos que entrar aquí y venimos a la segunda zona donde aquí quiero que lo van a enseñar a crear nuestro primer hechizo que es el firewall entonces vamos a hablar con alberto otra vez señores hablamos con alberto vemos que es lo que nos manda si no saben bien si no les sale la flechita vean que les dice dice crastea el llamado de la flama para crastearlo nos venimos acá crastear call of flame call of the flame que es un hechizo que vamos a crear el hechizo aquí te dan los requerimientos que necesitas para crear ese hechizo necesitas esto esto lo otro se ve bastante realista esta parte me gusta mucho es como que no es que te dieron una cuestión lo aprendiste no tienes que las cosas para crear el hechizo necesitas cositas de fuego un pergamino una vaina y listo ya está listo con este camaroncito ya estamos ready con él ya no lo creamos el hechizo ahora vamos a equiparnos nos entramos a nuestro personaje buscamos la zona de hechizos y aquí le damos para equipar nuestro hechizito listo volvemos a hablar mientras le sale el signo de exclamación ustedes vuelven a hablar con él ahora nos dice que vayamos para otra cuestión por allá abajo de las memorias vamos para allá abajo para la cuestión de las memorias la escenografía los gráficos me parece que también fluye bastante rápido claro una venta cerrada y por supuesto no hay tanta gente aunque si hay bastante gente mira le dieron acceso a muchísima gente y a mí no pero bueno gracias lechner compañero que me presto para poder jugar por acá llegamos al otro sitio a la cuestión de la memoria aquí nos van a dar como una cajita de recursos que nos va a ayudar a seguir creando cosas hablamos como siempre con albertico y le damos en llamado para el el bleseo para el alma esta cuestión tenemos 50 de eso y lo vamos a hacer y nos dieron un bounty material parte o sea con un cofrecito donde tiene una recompensa con varios materiales listo terminamos con este señorito y nos vamos a nuestra primera práctica por aquí ya estamos avanzando bastante ya estamos casi que terminamos el tutorial bueno por aquí pueden ir hablando con algunos para que le den algunos y tengo cosas o misiones o simplemente digan que todavía no están en el nivel para hacerlo no me dieron más misiones así que seguimos con esto vamos hacia la flechita que me indica full hacia la derecha y entramos en esta cueva que tenemos aquí y vamos a hacer nuestra primera batalla de práctica para que vean cómo es la batalla de práctica con eso simplemente subimos hablamos con albertico y por allí vamos a buscar entre esos muñequitos nos dice que esto es por turno hay una velocidad que va a depender de tu velocidad cada uno va a atacar en su momento y bueno ya lo vamos a ver un poco más en la práctica buscamos por alguno de esos muñequitos que podamos seleccionar yo estuve busca y busca hasta este que se puso rojo y nada mira va a haber una barrita donde va a salir la cara de los de los que están luchando en este caso la mía y la del muñequito cuando pase a la barrita azul mira se me activa aquí mi habilidad y yo le doy clic o presiono 1 porque es la 1 y la va a utilizar te van a esperar que pase allá listo y así le voy a 100 dependiendo de tu velocidad tú vas a ir más rápido o más lento en ese lado para lanzar tu habilidad listo aquí obtenemos un activo tuvimos otro récipe de habilidad y vamos a ver ahora porque hace rato ya teníamos el récipe ya listo ahora que vamos a crear el récipe porque nos nos dicen la receta para cómo crear este récipe y vamos a ir a hacerlo para que aprendan su segunda habilidad que ya prácticamente la parte final del tutorial vamos a ir a inscribir el récipe porque tenemos que inscribirlo como entre los recipes que tenemos aprendido o algo así por el estilo igual vamos para allá vamos a ir caminandito por aquí aquí me indica que es acá y listo hablamos con este señor nos dice y donde lo vamos a hacer nuestro récipe a inscribirlo pues aquí al lado izquierdo está esta computadora otra que está aquí tipo gaming aquí nos dicen que el nuevo recibe tenemos que como que registrarlo pues esa cuestión venimos y hablamos con albertino y ahora si nos vamos hacia arriba como hace rato para craftearlo para encantar para hacer para hacer ya el hechizo equipable para tenerlos listos para nosotros importante que todas estas cositas sencillas lo van a ver este vídeo varias veces ahorita lo que están en la cuestión lo más tarde van a verlo y aparte de esto yo lo enseñé a las dos primeras misiones fuera de estas misiones tutoriales que podemos hacer bueno aquí nos dice que listo nos pongamos el el giving nature que nos lo equipemos para eso nos vamos a la sección de personajes la que yo me metí este inventario aquí arriba la sección de personajes hechizos y aquí le damos en equipar ready to fight hablamos con albertino y ya vamos para nuestra parte final prácticamente me disculpan así cuando nosotros saben que todavía estoy un poco enfermo pero hay que ir trayendo porque hay muchas cosas ahorita y no puedo perderme por más tiempo de estar acá parte que quiero jugar este jueguito me tiene mira me despegué a hacer el vídeo de broma porque quería seguir jugando la que si capta bastante eso que apenas uno está comenzando falta mucho que descubrir cuando venimos para acá para el city store y vamos a entrar aquí para irnos a un mapa y ya culminar con esto básicamente nuestro tutorial nos sale acá este mapa lo podemos colocar en m tan sencillito no hace falta siempre venir a esta zona o si no en la parte superior derecha también aparece el mapa que nos mandan para acá a ir a pelear y bueno vamos a echar nuestra peleadita ahora sí vamos a estar por nuestra cuenta ya no hay tutorial por ahora hay otras cositas por ahí te mandan a buscar cuestiones si vemos nos aparece acá el librito le damos y nos dice que está completado completado la primera la primera misión tutorial que tenemos muy bien hecho esto les voy a mostrar ahora dos misiones que hice por allí porque sé que se le puede complicar un poquito al principio porque si el juego tiene los suyos pues entonces no es tan sencillo aquí esto se pone noche y de 10 minutos pero yo salte porque me quedaba leyendo y leyendo allí bueno a ustedes terminar allí se vienen a la derecha por aquí hablan con este cabeza el lobo este wolf este wolf huele wolf que está por aquí y él les va a dar una misión cita que es que consigan 5 15 feral char y 5 feral ember pero todas no la suelta el lobo en el mismo sitio hay diversos y tampoco la suelta solamente el lobo la suelta en otros personajes también así que pueden ser los los las ratas los lobos y los murciélagos se la pueden soltar porque todos ellos me soltaron de ese y aquí agarramos también la segunda misión que es la de a matar esta gallina rara una gallina no sé una gallina cocodílico se llama coca trixe y nada dónde vamos a hacer esta misión este es lo último que ya lo vamos a traer en este vídeo y después la descripción ustedes me van diciendo qué más quieren saber aquí estoy recolectando algunas cositas bueno aquí su bien disto están los lobos de nivel 1 donde como yo vamos a poder tener los primeros objetos que necesitamos o sea la de la gallina no hay que conseguir objetos sino derrotarla pero está un poquito difícil igual ahí les muestro mira aquí tenemos los primeros tenemos estamos 15 de éste que es el más el más fácil de conseguir pues este es el más sencillo de conseguir lo conseguimos con los lobos que son los feral char y nos faltan los feral ember donde conseguimos los feral ember bueno para eso nos vamos a ir un poco más hacia el norte más hacia arriba por allá arribota vamos a ir y de esta forma pues para que ustedes vean a dónde tenemos que hacerlo esta parte yo la hice un poco más lenta para que vean la batalla como voy haciendo también tengo mi segunda habilidad que es una habilidad de recuperación de vida bueno no quise esta parte colocarla rápido para que vieran bien hacia dónde está el camino y cosas de no perder de que no se pierda por allí pues allí vamos recolectando más de eso vamos experiencias ya soy nivel 3 esta segunda parte yo les recomiendo que no vayan a hacerla cuando o sea esta parte hacia arriba hasta que sean por lo menos así como voy yo de nivel 3 porque si los pueden matar rapidito en la parte de arriba que es caminando para buscar los monstruos de nivel 2 estos son los de nivel 1 nos dan la char pero las ember no las dan los de nivel 2 que están por allá arriba entonces es importante que sepan eso mientras pues vamos a seguir hacia arriba yo he hecho pico por aquí he hecho cuestiones por allá para poder ir usando vamos avanzando y vamos avanzando avanzando subiendo hasta que lleguemos a un sitio que básicamente nos va a decir que no podemos avanzar más para allá donde están estas nuevecitas y nos dice que no podemos avanzar más para allá en ese en ese momento nosotros bajamos un pelincito y agarramos hacia la derecha y aquí podemos cumplir las otras misiones si se dan cuenta que les acerque un poco y si ven hacia arriba se le ven las patas a la gallina esa que tenemos que matar en el segundo la segunda misión que agarramos pero bueno ya vamos a ver cómo ir para allá aquí lo que vamos a hacer mira están los murciélagos estos son ya nivel 2 tienen más vida quitan más y si se dan cuenta me quitan más o menos a pesar de que soy nivel 3 me quitan más o menos y si fueran ustedes nivel 1 o nivel 2 le van a quitar mucho más y pueden llegar a matarlos y después hay que regresar desde el mundo aquí ahora me están dando la feral ember recuerden que quitamos feral char y feral ember y aquí en estas zonas que se consiguen las feral ember vamos aquí como les dije a la izquierda está el pollo ese que les dije ya bueno ahí va una notificación de mantenimiento aquí está el pollo y como ya están peleando con él sale así sale así que ya están peleando con él pero aquí está el pollo ese no es tan fácil vencerlo igual ya van a ver su 5 está ahorita y cuánto aproximadamente quita entonces bueno pero mientras vengase para acá van a tener que subir por lo menos hasta nivel 7 8 para poder vencer al pollo creo yo o por lo menos nivel 5 tal vez no sé yo estaba en nivel 4 y le estuve apenas apenas le me la quitan las otras ya llevamos varias mira ya con esa la completamos porque aquel nos dio 3 este no dio 2 y bueno aquí también este lobo que nos va a dar más por supuesto feral ember todavía y allí ya no sale la misión cita abajo así como que titilando y listo aquí al final le dejo para concluir este vídeo lo que fue mi batalla contra el contra el bicho contra el tipo este contra el pajarraco se dan cuenta quita bastante me quita más de lo que yo me recupero y aparte que yo me recupero cada cuatro túnel de todo que trata de que me quite para yo vencerlo tengo que quitarle bastante o sea así termine nosotros y cuando nos matan nos mandan otra vez para el mapa que es lo normal uno le da m o le da arriba en el mapita y o ahí mismo y se vuelve ahí hasta aquí le debo esta parte déjenme sus comentarios qué tal le parece como ven este juego este primer review de forgotten re-universe que se viene con todo en esta closet beta y